¡Aquí te llores, ay, como a tu nai, como a tu nai! ¡Y si tú te vas a ma, ay, 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 que tu nai! ¡Y si tú te vas a ma, ay, ay, que tu nai! ¡Todo el rey suelo, tú vas a contar! ¡Aquí nos da vos, tú vas a contar! ¡Y si tú te vas a ma, ay, que tu nai! ¡Y si tú te vas a ma, ay, que tu nai! ¡Y si tú te vas a ma, ay, que tu nai! ¡Y si tú te vas a ma, ay, que tu nai! ¡Aquí te vas a ma, ay, que tu nai! ¡Golita mujer, bolita mujer! ¡Golita mujer, me voy, bolita mujer!